El Salvador cuenta con una riqueza excepcional a lo largo de su territorio, y es que desde hace muchos años se han descubierto diferentes sitios arqueológicos que nos muestran la forma de vida de los primeros pobladores de estas tierras. Uno de estos lugares es Joya de Serén, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Es una ventana única a la vida cotidiana de la comunidad maya precolombina, congelada en el tiempo por una erupción volcánica hace más de 1.400 años. Al caminar entre sus instalaciones, los visitantes son transportados al pasado, a una pequeña comunidad maya. Con la ayuda de los guías asignados, se puede conocer desde los restos de las viviendas hasta los artefactos domésticos y las estructuras comunitarias. Cada rincón cuenta con la historia de una sociedad que prosperó en armonía con la naturaleza circundante. Además de conocer sobre sus prácticas agrícolas, sus creencias religiosas y sus interacciones sociales. Las instalaciones del sitio arqueológico Joya de Serén se adaptan y forman parte de la inclusión, ya que poseen un sistema para que las personas no videntes puedan conocer a su manera sobre la historia que aquí se descubrió. El parque se descubrió por accidente en 1976, cuando hacía enterrazaría para construir silos o graneros del Instituto Regulador de Abastecimiento. También conocido como IRA, un bulldozer cortó parte de la plataforma de la estructura uno y esa quedó visible. El parque cuenta con tres áreas de excavación, las estructuras están distribuidas en esas tres áreas. En el área uno se observan cinco estructuras, dos de estas fueron de uso especial y las otras de uso habitacional. En el área dos se pueden observar dos estructuras habitacionales, el lugar donde comían, dormían, la bodega y el tema escalo, el sauna. Y en el área número tres, la casa comunal y una de las bodegas. El parque está abierto de martes a domingo con horarios de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Invitamos a todas las personas que los ven a través de ese medio para que puedan visitar este hermoso parque y así formar parte también de las personas más incorporadas a este quehacer o este gustar de la cultura. El lugar cuenta con un museo, donde se ofrece una visión aún más profunda de la cultura maya. Aquí los artefactos encontrados en las excavaciones están cuidadosamente exhibidos. Desde herramientas agrícolas, hasta cerámicas decorativas y adornos personales. Joya de Serén es uno de los sitios arqueológicos con los que cuenta nuestro país. Es un destino muy interesante donde chicos y grandes se trasladan al pasado para conocer la forma de vida de nuestros antepasados. Esperamos que le visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados. El Salvador. El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.